Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. En nuestra tarea, como representante de la ciudadanía y atendiendo los pedidos que hay en nuestra comisión, le solicitamos a Ingeniero Florencia García una reunión por varios temas que preocupan no solamente a la ciudad de Artigas, sino a todo el departamento, y en los cuales debemos darle respuesta a la población. Entre los temas tratados, para empezar en la zona de Bella Unión, la zona noreste del departamento, hay un problema hace un tiempo bastante ya largo del pueblo Cuarén, que es que el tanque está con alguna problemática de suministro de agua, donde la boya mecánica no está funcionando bien, y le solicitamos a la ingeniera en determinado momento la colocación de la boya para que no hubiera pérdidas de agua durante el bombeo. Y bueno, eso nos había dado, y ahora ella nos explicó que se va a usar un mecanismo diferente. Es un mecanismo que actúa por un sistema de Bluetooth, de chip, de transmisión inalámbrica de datos, donde la bomba va a estar conectada a un instrumento en que va a subsanar el problema, y el tanque va a ser cargado de agua de manera eficiente, sin perder más agua el mismo. Después, con relación al tema de unos vecinos del barrio La Aguja de Bella Unión también, bueno, yo les informaba que es un tema administrativo, que no le correspondía a su repartición, pero que se está en contacto con los vecinos, que ya la encargada administrativa, la jefa administrativa, Tilde Peláez, está en contacto con los vecinos, y bueno, el tema va a ser solucionado. Después teníamos un problema de bajada de agua en el barrio Mevir, en el barrio que está desde el otro lado de la Ruta 3, para explicarle a la gente, la línea de bombeo viene por una calle terminada, salto en la ciudad de Bella Unión, y llegaba con muy poca presión al tanque, y bueno, con un sistema de válvulas y un monitoreo que están haciendo con unos manómetros colocados en la casa, los vecinos, también están estudiando el tema y tratando de solucionarlo para que eso no se produzca más. Corregimos lo dicho, esta era la nota al Edil Víctor Garrido, quien hacía referencia a una reunión que mantuvieron con la jefa técnica de OCE para pedirle solución a distintas problemáticas en la ciudad de Belloni.